Era un día más sin vos Donde no brillaba el sol Me puse a recordar tu dulce amor Y entre fotos y canciones Te escribí con el corazón Era un día más sin vos Yo soñaba con volver Pero no me animé nunca a llamar Y en un río de emociones Otra vez me puse a llorar Y me puse a pensar en vos En esos días en que todo estaba bien Y en esos días en que yo tenía tu amor